Esperanza de poder ver a un puñado de personas que en algún momento tuvieron un arma en sus manos y ahorita están apostándole con el café a construir una nueva vida. Él es Mario Rodríguez, es combatiente de las FARC. Desde hace tres años está dedicado a la siembra del café en el norte de Cauca. Aprender una nueva actividad y aventurarse a montar su propio negocio tal vez ha sido uno de sus retos más grandes. Sin embargo, gracias al empeño, disciplina y al estudio de mercado, ha habido de nuevos aromas y precios competitivos. Hoy no solo tiene éxito con sus cosechas, sino además entró a la lista de los exportadores del grano. Construir paz es podernos, primero entender que nuestra posición política o ideológica tiene que estar por encima de la vida y esto no implica entonces que no podamos entendernos o respetarnos nuestras posiciones. Pero su apuesta va mucho más allá del beneficio para una sola región. Por ello, han logrado articular diferentes cooperativas productoras de café, lideradas por excombatientes y comunidades víctimas que se unen con el objetivo de acceder a mercados internacionales. Hemos logrado procesos de formación con los reincorporados, hemos logrado exportación, hemos logrado ganar premios y reconocimientos por la calidad del café que sale de la mesa. Esta iniciativa, además de ser un ejemplo de la reinserción económica de los excombatientes, jalona el desarrollo de una región duramente golpeada por la violencia, por lo que hace parte de las iniciativas que la Fundación Compaz ha focalizado para aprender de los avances que estas apuestas productivas han tenido y poder compartirlos como aprendizajes que ayuden a crecer otros emprendimientos. En total son 35 asociaciones de víctimas y excombatientes, entre ellas la de Mario. La meta común es exportar 10 millones de kilos de café para el próximo año.